Hola, buenos días mi chiquis. Estamos aquí sentaditos en el círculo. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están el día de hoy? Ya revisaron cómo está nuestro tiempo hoy, el día de hoy cómo está, si está nublado, si está soleado. Recuerdan qué día es hoy, hoy es el primer día de la semana que se llama lunes, sí señores. Y imagínense, que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero marzo, que es en el mes que estamos, ya se va a acabar. Solo queda un día, 31 y chao, le vamos a tener que decir chao a marzo. Y viene un mes muy, muy importante porque empieza con una vocal que nosotros sabemos. Y ese mes empieza con A. Y el mes se llama abril, pero todavía falta un día para que empiece abril, bueno. Entonces, yo quisiera saludar por allá a Eitan, Shashalón, hola, a Sarita, hola Misari, hola Gaby, hola Mark, hola Israel, ¿cómo estás? Alan, hola Alan, hola Alan, Ruthie, mi princesa, hola Ruthie, Oriá, hola, señorita, ¿cómo estás? Adina, mi vida, ¿qué más? Eitan, Cooper Slack, hola, Raquel, mi princesa, hola Raquel. ¿Qué? Elisa, ¿contenta con el hermanito? Claro que sí, ustedes saben que Elisa ya tuvo un hermanito y está feliz, está ayudando a su mamá, todos los quehaceres con ese bebé, mimándolo mucho. Y te felicitamos, te mandamos un aplauso muy, muy, muy grande porque ya estás en compañía del hermanito. Les mando felicitaciones a toda la familia y pues ahorita en un momento les va a llegar el video donde está la actividad que van a hacer hoy. Bueno, es de hacer plastilina y con esa plastilina hacer las letras que ya hemos venido reforzando durante estas dos o tres semanas y formar palabritas muy sencillas con esas tres sílabas, ¿ok? Ahorita en un video más claramente lo van a ver y lo van a entender. Entonces, un abrazo para todos mis príncipes y mis princesas, los amo y que pasen un lunes muy hermoso. Chao.